Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de la tribu estoica. Seguimos hablando de la figura de Marx y tratamos de forma somera la aplicación de su doctrina en la Revolución Rusa, el espíritu español de quemar todo hasta los cimientos, el cantón murciano que troquelará las mejores monedas nunca vistas y el caldo de cultivo que dejará rada la tierra para nuestra más reciente guerra civil. Todo ello de la mano de las palabras de nuestro estimable maestro Antonio Escotado. Espero que lo disfrutes. Comenzamos. Y lo hacemos hablando de las consecuencias de aplicar las doctrinas comunistas en una sociedad real, no solo en experimentos de comunas como las que vimos en Norteamérica. Y legalizar no solo el interés del dinero, sino toda variante de comercio privado empezará produciendo una fuga de recursos, pero la sociedad comunista cuenta con el fondo aportado por la expropiación general, y ante todo con la esperanza del salto cualitativo en productividad que se seguirá de transformar al trabajador explotado en copropietario de los méritos productivos. No obstante, dicho salto en productividad no pasará a la prueba de la realidad. Esto no es razón suficiente para que Marx lo considere una evidencia en sí misma, y sus discípulos inmediatos le confieran el estatuto de verdad autoevidente también, y medio siglo después de publicarse el capital, los bolcheviques transforman dicho criterio en ley positiva. La URSS optará por amputar la mano de la avaricia, aboliendo no solo la empresa privada, sino el agio premio pagado para que otros cambien bienes presentes por futuros, gestando una empresa original por depender sistemáticamente de subvenciones. Los precios se fijaron por decreto, acuñar moneda dejó de estar constreñido por el patrón oro o cualquier otro límite, y el encargado de imprimirla pasó a decidir también no solo qué otras cosas se producirían, sino en qué volumen. Exaltando una economía de control consciente, todo se ordenó a que la voluntad pudiese hacer y deshacer sin trabas, siendo libre incluso de publicar o no las órdenes impartidas en cada caso, como testimonio de que las relaciones y la causalidad habían pasado a ser dominadas por el hombre en vez de dominarle. Marx no supo que seguir su consejo convertiría el pasaporte en un privilegio, determinando límites a la movilidad espacial y profesional desconocidos desde el Bajo Imperio Romano, y tampoco que la ley del bronce del salario se cumpliría exclusivamente en los países adheridos al control consciente. Estudiado con gran detenimiento tiempo atrás, el capital fue dejando de ser lo que en principio estuvo llamado a ser a medida que crecía la disonancia entre su análisis y pronósticos y el estado de las cosas, hasta convertirse en una pieza de museo básicamente atractiva para psicólogos y antropólogos, dada la intensidad excepcional de su invitación a la discordia. Pero tratemos de conocer un poco más de él. El comunismo científico se distingue del utópico por no hacerse ilusiones sobre el futuro. Sabe que su proyecto pasa por una lucha de clases donde debe vencer conquistando, y que no se enfrentará a ningún enemigo externo sino a la parte del cuerpo social seducida por el espíritu competitivo, que al volcarse en la recompensa del más apto, ignora y agrede al más necesitado. El comunista científico insiste en descartar focos sentimentales de ofuscación, teniendo presente que su objetivo de preservar al ser social reclama pureza, y debe reducir al mínimo los dolores del parto del hombre nuevo, sin olvidar tampoco que sólo el sacrificio de unos abre camino y depura la vida del resto. Sin perjuicio de que la historia esté jalonada por masacres, guerras y sueños monstruosos de la razón, es preciso esperar al manifiesto de 1848 para que la violencia se intelectualice como conflicto evolutivo entre yo egoísta y yo masa, donde consideraciones de infraestructura material desatan fuerzas de agresión a una escala sólo lograda hasta entonces por movimientos religiosos. Y esto es importante, porque a pesar de que Marx denominará a la religión como el opio del pueblo, su propia doctrina estará llamada a ocupar ese vacío dejado en la psique del hombre de su época. Dejo que cada cual valore si salieron ganando con el cambio o no. A ese comunismo opuso una superación positiva de la propiedad privada, que la URSS y sus satélites no cumplirían sin mantenerse pobres en términos comparativos, mientras los propietarios de Europa Occidental se avenían de mejor o peor gana a ver cómo el dominio y las rentas iban siendo grabados cada vez más, para financiar sistemas de seguridad social que, entre otras cosas, defienden el marxismo. Hacemos un pequeño paréntesis aquí para hablar del contexto de la Primera Internacional. A finales de los años 50, coincidiendo con el abandono del sindicalismo ideológico y la consolidación del tecnocrático, representado por la Junta Coordinadora de los principales oficios, un rebrote de huelgas y cierres patronales desemboca en los llamados ultrajes de Sheffield. Es el momento de mayor tirada para la colmena, una publicación fiel a la vieja guardia buenita y un terreno fértil para reformadores pragmáticos, que dejando atrás el ideario extremista se concentran en mejorar las condiciones de trabajo y conseguir que el obrero manual obtenga representación parlamentaria. Entre ellos destaca George Odeyer, zapatero en origen cuya carrera sindical le llevaría a ser, en 1859, líder del combativo sindicato londinese de albañiles. Que en 1863 publicasen un llamamiento a la clase obrera francesa, abogando por una solidaridad transnacional del trabajo, fue decisivo para su nombramiento como primer presidente en la International Working Men Association, la IWA, una entidad fundada el año siguiente. Odeyer vio en la IWA un organismo más testimonial que práctico y dimitió en 1870 a raíz de una falsificación de firmas en protesta ante el hecho de que un foro teóricamente plural se estuviese convirtiendo en instrumento de cierta idea fija, administrada por una sola persona. Odeyer fue sentimentalmente afín a la corriente de Christian Socialist, nacida un par de décadas antes con el predicador Denison Maurice, que se dieron a la Internacional desde su fundación. Junto a la campaña para reducir la jornada a 9 horas, que creó el neso inicial entre personas como Odeyer, Bedford, Leno y Beasley, internacionalizar la causa del trabajo le debió parte de su impulso a la formidable feria de 1862, donde casi 30.000 expositores de 36 países fueron visitados por más de 6 millones de personas, y durante el semestre en que la exhibición estuvo abierta, se multiplicaron los contactos entre sindicalistas de toda Europa, e incluso algún norteamericano. No pocos visitarían las casas de Mars, y aunque su salud empieza a dar los primeros signos de quebranto, fue al parecer entonces cuando comprendió que volvía el momento de reafirmar la fraternidad entre trabajadores de distintos países. Este mensaje galvanizó a una liga comunista desanimada en los últimos años por el curso de los acontecimientos, exigua en número de afiliados y prácticamente desprovista de recursos materiales. Por su parte, gran parte de los seguidores de la IGUA dependían del plano clandestino, donde tanto la energía de Mars y su círculo como la de Bakunin y el suyo iban reclutando seguidores propiamente revolucionarios. A esto le seguiría una lucha interna entre estos dos colosos por ganar una mayor influencia que acabaría trasladándose a las calles entre el inmortal cisma entre grupos humanos, esta vez entre rojos y negros. Como decíamos en la introducción, una etapa decisiva en el pensamiento comunista es la adhesión de la madre y patria por excelencia. Para el entusiasmo revolucionario hay un antes y un después de prender más allá de los Urales, en un imperio que se había mantenido ajeno a las turbulencias políticas. Veamos algún ejemplo de los individuos que hicieron esto posible. El populista ruso más antiguo, instruido y ecuánime fue Alexander Hersen, bastardo de un noble emparentado con la Casa Imperial y una institutriz alemana, primer mecenas de la propaganda revolucionaria. Amigo íntimo y mentor de Bakunin, entre sus relaciones hallamos tanto a Owen, Engels, Marx, La Salle, Proudhon, como a Tocqueville, Carlyle o Stuart Mill, y se dice que la revista La Campana, introducida en Rusia de contrabando desde distintos puntos de Europa, era una debilidad secreta de Alejandro II, que le reafirmó en la decisión de abolir la servidumbre. Hegeliano cuando termina Letras en 1834, el rigor del zar Nicolás I le condena ese año por un desacato nimio, que fue cantar un grupo de versos irrespetuosos, a dos años de exilio en Novgorod, un destino incomparablemente más cómodo que el siberiano, del cual regresa convertido en el discípulo de Proudhon, cuya obra le ofrece una lectura de Hegel mucho más atractiva. En 1847 publica De quién es la culpa, la primera novela social rusa, y poco después se muda a París, y tener a Hersen viajando cómodamente por Europa iba a ser la principal garantía de maduración para el movimiento revolucionario ruso. No confía en fanáticos y en actos de fuerza, aunque sí en una revolución apoyada sobre las instituciones rurales rusas, cuyo rasgo común es una propiedad comunal redistribuida periódicamente en función de las necesidades. El retraso económico es su gran aliado, afirma, ya que en cualquier sociedad desarrollada, como acaba de demostrar la Europa occidental, el colectivismo evoca una disuasoria secuencia de catástrofes. Justamente lo contrario postula Marx, arrastrado a ello por su antieslavismo y su filosofía de la historia, que tampoco le perdonará negar la existencia de un proletariado virtuoso y disciplinado. Desde entonces la gran cuestión para el revolucionario ruso será si el país puede o no saltarse la etapa de desarrollo industrial unida al triunfo de su clase media. El materialismo histórico lo niega, pero él y la mayoría de los populistas futuros piensan que en Rusia el comunismo es instinto y tradición. Por lo demás, las fricciones de Gersen se cumplieron en alta medida. Rusia estaba efectivamente naciendo como gran potencia científica y artística. Iba a aprender el más ambicioso experimento social conocido y lo haría saltando del absolutismo al comunismo sin pasar por la etapa intermedia de aburguesarse, gracias justamente a su desarrollo. Existen otros precursores del espíritu bolchevique, como Nechayev, Tchaikov, Lavrov, pero no quiero que el episodio se haga demasiado largo, e insto al curioso escucha, al libro si quiere ampliar sobre esta parte. Con el que sí nos extenderemos un poquito más es con Piotr Koprotkin. Vástago de una cuna inigualablemente ilustre y criado como tal, fue un militar de carrera brillante, muy distinguido como explorador, cartógrafo y geógrafo, hasta convertirse a la causa del anarco comunismo en 1872. Esto ocurrió tras un viaje por Europa donde pudo conocer cooperativas de relojeros en la Jura Suizo y afiliarse a la Internacional a través de Guillaume, el amigo y primer biógrafo de Bakunin, que le ayudó a perfilar su desacuerdo con la línea marxista. De regreso se incorporó al círculo Tchaikovsky, que crecía rápidamente, y tras ser encarcelado se fugó con un sprint digno de velocistas olímpicos. Deseaba vivir en Francia, pero el país sequía conmocionado por la semana sangrienta y pertenecer a la IWA le obligó a instalarse en Inglaterra, donde viviría tres décadas, como Mars, rodeado por un creciente reconocimiento público. Valiente, generoso, culto, pacífico, ensuperado por gentileza y benevolencia entre todos los enemigos del comercio, el único inconveniente de Koprovnik es una inclinación al simplismo análoga a la observada en Mars. La historia irá tomando otros derroteros, como veremos a continuación, al hablar de los ataques terroristas comunistas, siendo el más famoso el magnicidio del zar Alejandro II. La saga llamada Preservar el destino no capitalista de Rusia se insinúa ya en 1866, coincidiendo cronológicamente con la publicación de Crimen y Castigo, cuando Kara Kozov, un maestro de escuela, trata infructuosamente de convertirse en magnicida por medio de un revólver. Había querido suicidarse años atrás, tras ser descartado como docente por las universidades de Kiev y Moscú, e ingresó luego en un oscuro grupo llamado Sociedad y Shooting, también infierno. En 1879 también usó una pistola Soloviev, que seguía matriculándose 10 años después de empezar la carrera y disparó hasta 5 veces sin acertar ninguna, porque el ágil Alejandro II corrió en zigzag ante sus ojos. Ese año surgió Voluntad Popular, que se compromete con la revolución para el campesino, y pasa del asesinato selectivo al indiscriminado. En enero, cierto colega de Zeljabov sitúa 200 kilos de Dinamita bajo un puente de la capital, imaginando que pasaría por allí su objetivo. En febrero, otro miembro del grupo logra demoler parte el Palacio de Invierno con una explosión colosial, que deja 67 muertos y mutilados, aunque el zar llega tarde a la cena prevista y escapa una vez más. Con el respaldo de cuatro atentados en un trimestre, Voluntad Popular declara estar dispuesta a suspender la sentencia de muerte si en un año el zar cumpliese sus condiciones. Concretamente, debe promulgar una constitución que reconozca todos los derechos civiles, donde dictar y supervisar las leyes se confía al Parlamento o la Duma electivo. ¿Cuál no será su sorpresa cuando, evidentemente sin perjuicio de seguir persiguiendo al terrorista, Alejandro II nombra ese verano ministro de interior al más conocido de los reformadores, al conde Loris Melikov? Pero a la arrogancia se suma la impaciencia, y coincidiendo con la detención del Zeljabov, el grupo lanza una operación inspiradora de todos los atentados ulteriores, incluyendo el del archiduque Fernando de Sarajevo que precipita la Primera Guerra Mundial. De excelente humor por la detención del subsordicho Zeljaboi, el zar decide tomar la segunda de las rutas propuestas, y en ella el verdugo inicial resultaría ser un estudiante de ingeniería, Rizakov, que lanza un artefacto sin verse disuadido por estar ante un carruaje blindado, que fue regalo de Napoleón III, con lo cual se limita a matar al cosaco situado en el pescante junto con un muchacho que pasaba por allí. Desoyendo a quienes le aconsejan partir de inmediato, pues el vehículo puede continuar, el soberano decide socorrer a quienes agonizan y siente curiosidad por el detenido, al que observa en un momento de silencio. Viene en la carrera el jefe de policía, que iba en uno de los trineos de escolta, y cuando Alejandro le confiesa estar bien gracias a Dios, resuenan las palabras, demasiado pronto para celebrar al Altísimo. Acaba de proferirlas el estudiante de matemáticas Grinewiecki, y acto seguido lanza con ambas manos su proyectil contra el suelo, provocando una mortandad muy superior, donde él mismo perece, pues habían llegado a reunirse bastantes personas. La noche previa a su ejecución, Alejandro II había firmado el decreto de reforma, que creaba la Duma o Cámara Baja y acometía al tiempo una profunda descentralización administrativa, combinándolo con medidas de estímulo económico diseñadas por comisiones mixtas de funcionarios y empresarios. Sacar adelante el nuevo cambio fue obra de un grupo que en 1883 contaba con unos 400 miembros, y algo después se refundaría como Partido Social Revolucionario. Su principal ideólogo y técnico en explosivos fue inicialmente Alexander Ulyanov, ahorcado en 1887 por intentar matar a Alejandro III, un hecho quizás decisivo para radicalizar a su mano menor Vladimir alias Lenin. El futuro seguirá pendiente de la tensión entre élite y base, minoría y mayoría, que como acabamos de ver es nuclear desde los comienzos del pensamiento revolucionario ruso. Y después de hablar de eslavos, conviene hablar de un pueblo hermano en el que, según Bakunin, era más fértil el crecimiento del anarquismo, los españoles. España era en el último tercio del siglo XIX la nación peor avenida del continente, donde las únicas novedades son golpe de estado cumplidos a imagen y semejanza de las alcaldadas, y varias guerras carlistas que suman una leyenda negra basada hasta entonces en premisas discutibles. Lejos de ser una exageración, el estatus de país europeo más inclinado al odio mutuo lo demuestra sin sombra de duda que distintos pretextos le permitan sostener hasta cuatro guerras civiles en un siglo. Con un territorio arruinado, resentido y analfabeto, pues más del 50% de la población no sabe leer, su corona se subastará a la baja tras la huida de Isabel II, y cuando acabe recayendo sobre un demócrata como Amadeo de Saboya, sus primeras cortes le reciben con un discurso en el cual se adivina un fin parecido al de Maximiliano en México, que fue el pelotón de fusilamiento. Poco después llega la Primera República, precedida de un atentado fallido, seis gabinetes y las incoherencias acordes con un sentimiento nacional circunscrito a patrias chicas regionales e incluso municipales, los patriotismos, y después de que el monarca se despida diciendo, no entiendo nada, esto es una jaula de locos. La República estará presidida por un hombre diminuto físicamente aunque culto, honrado y libre de ambiciones personales, como Francisco P. y Margal, cuya propuesta es regenerar al país con educación y cultura del trabajo. Su programa constitucional, que habrá de esperar a la transición post-franquista para cumplirse, comprende audaces y abundantes reformas, entre ellas la jornada laboral de ocho horas, sin perder de vista el principio de legalizar, garantizado por respeto a las urnas. Pero las esperanzas de modernizar el país y suavizar sus inclinaciones jainitas sucumben ante una nueva dictadura militar, cronificada al poco como segunda restauración, concretada en la persona de Alfonso XII. Un resultado que no puede atribuirse al ancestral caciquismo, sino la dimisión presentada por el propio Pi menos de un mes después de tomar posesión como presidente, el 11 de junio de 1873, forzado a ello por el estallido de la Revolución Cantonal. El próximo cuarto de siglo estará dominado por Antonio Cánovas del Castillo, un liberal receloso de las urnas. Padre de la monarquía constitucional española, quiso defenderla de carlistas, republicanos y anarquistas con un sistema de turno entre conservadores y progresistas, fuese que al fuese el resultado de los comicios, que aceleró la corrupción clientelista en ambos. Proveamos en primer término qué parentesco podría tener la Revolución Cantonal con iniciativas como Venganza Popular, y ante todo, con la tesis de que latinos y eslavos coinciden por querer destruir todo hasta los cimientos. A pesar de no ser una opción factible, el 3 de julio se convoca una huelga general de cuatro semanas, que Madrid, Bilbao y sobre todo Barcelona, donde se concentran nueve de cada diez obreros industriales, desoyen, aunque la alianza vacuninista demuestra su vitalidad provocando la aparición de hasta 35 cantones. Donde sí tiene lugar algo digno de contarse es en Cartagena. A diferencia de Alcoy, donde el proceso resulta básicamente anónimo, en la región murciana el héroe destacado del cantonalismo es Galvez, Antoniet, un terrateniente ascendido por méritos propios en la jerarquía agrícola, que encabezan viciosas expediciones por tierra y mar tras el levantamiento de la ciudad en julio. Cinco meses después, en enero, el hecho de rendirse se verá precedido por la mayor catástrofe civil de la historia española, donde según el cantón murciano mueren unas 300 mujeres y niños, y según la prensa nacional y extranjera, más de 2.000. Tras el disparate de refugiarlos en el arsenal del parque de artillería, que está ya a causa de un proyectil, sabotajes o más probablemente la imprudencia de encender algún fuego en el recinto para defenderse del húmedo frío. Sepultada esa multitud bajo los escombros del fuerte, el resto de la ciudad padece durante el asedio un castigo apenas inferior, pues más del 70% de sus edificios son destruidos o presentan graves daños, y solo 27 quedan intactos. Este cantón murciano es un caso muy curioso. En términos de expansión terrestre, la principal iniciativa del cantón fue la llamada Batalla de Orihuela, donde convergieron desde direcciones opuestas dos columnas calculadas en un millar de hombres, una de murcianos y otra de cartageneros, que se sobrepusieron a la guarnición de 40 soldados y 11 guardias civiles, matando a un tercio de sus enemigos, concretamente 14, a cambio de una sola baja propia. Estimulado por ese éxito y varios miles de pesetas en billetes conseguidos allí a título de rescate, Galvez decide matar sobre Madrid, aunque se ve detenido por resistencia en el pueblo de Chinchilla, a 400 kilómetros de su destino. Vuelve entonces sobre sus pasos, cargando una carreta de botín, compuesto básicamente por objetos de plata y moneda metálica requisados aquí y allá, que añadidos al fruto de las incursiones navales y el metal extraído en minas de Mazarrón, permite sanear la economía cantonal acuñando nueva moneda. El resultado serán unas 150.000 piezas de cinco pesetas, las mejores jamás troqueladas en España, porque a Galvez no le convencen los pagarés emitidos por los gobiernos revolucionarios. Disponiendo de esa solvencia, que ya quisiera para sí entonces el gobierno central, el cantón murciano se postula como nuevo estado de la Unión Norteamericana, y al parecer su propuesta pone en marcha una comisión de estudio en Washington. Pero antes de que se resuelva una cosa u otra, la catombe del parque de artillería fuerza la rendición, y Antoniette huye ahora. Bakunin nunca dudó de que la revolución solo pudiera dispararla una alianza del bandidaje rural con delincuentes y lumpenproletarios urbanos, sin perjuicio de que una vez puesta en marcha esa empresa transformaría prácticamente a todos en hombres de bien. Entendiendo que la causa última del impulso criminal es la desigualdad impuesta por distintos autócratas, a esa tesis anarquista se debe que muchos cantones abran sus cárceles coincidiendo con su propia proclamación, y Cartagena en concreto liberará, según Engels, a 1800 presos, los peores ladrones y asesinos de España. Como en Rusia, los anarquistas españoles empiezan admirando mucho más al héroe bandolero que al doctrinal, aunque esto no evita que su número no haga más que subir. En 1870 eran ya unos 15.000, en 1873 van a ser ellos quienes sostengan el brote cantonalista, y en 1937 rondan los dos millones. Por otra parte, 20 y hasta 30 años antes de renovar su léxico merced de Bakunin, los apóstoles libertarios, llamados entonces hombres de la idea, vagan por Andalucía como monjes mendicantes, predicando un nuevo mundo moral a caballo entre el de Owen y el de Montser, que confían las virtudes purificadoras del fuego. Siendo inseparable de aterrorizar a otros, parece más preciso rebautizar esa libertad con términos como bien, verdad, o mejor aún, día del juicio, pues carece de nexo con el juego de reciprocidades llamado derechos civiles. En cualquier caso, su variante ibérica va a escribir una página inmortal en los anales del entusiasmo revolucionario, y será por eso profusamente estudiada. Tras ocho siglos de regla islámica, la Andalucía del siglo XIX era en alguna medida la Sicilia española, con una tradición pareja de salteadores, caciques y hermandades mafiosas, y fue un territorio inseguro para viajeros hasta fundarse en 1844 una gendarmería incorruptible y de gatillo fácil, como la Guardia Civil, que al pacificar esas tierras, avivó también su central resentimiento hacia los de arriba. Imitando la periodicidad del ciclo económico, aunque en modo alguno su evolución gradual, aproximadamente cada década hay un pico de actividad y vemos así que en 1861, reinando todavía Isabel II, ocurren los primeros atentados a edificios eclesiásticos, acompañados por el linchamiento de algún policía. Los ánimos se calman hasta 1873, cuando llega el estallido cantonalista, y no reaparece algo semejante hasta 1882, un año de excelente cosecha ensangrentado por la huelga de los segadores, que vuelven a incendiar propiedades y a concentrar sus ataques en el trabajador a destajo. La policía anuncia entonces que una sociedad secreta, la mano negra, ha tramado un complot para asesinar a todos los terratenientes, y mediante confesiones extraídas quién sabe cómo, acaban apareciendo ocho supuestos asesinos, de los cuales siete son ejecutados públicamente en Jerez, centro de la causa que se conoce ya como el comunismo libertario. Nueve años más tarde, en 1891, Jerez era tomada por unos 4.000 campesinos, armados fundamentalmente con hoces y palos. Poco antes de los primeros procesos de Jerez, en 1881, un gabinete del progresista Sagasta legaliza el sindicato y abre así un cauce para la negociación de convenios colectivos, que se combina con el reconocimiento del derecho a la huelga pacífica. UGT y otras organizaciones obreras, en su mayoría catalanas, se felicitan, pues permite a su juicio ir mejorando la posición del asalariado sin renunciar a una futura sociedad sin clases. Pero Solidaridad Obrera entiende que la nueva normativa es un anzuelo venenoso, lanzado para desunir a la izquierda, y en efecto, ese mismo año arraigan dos tendencias hostiles. La llamada catalana decide dialogar con la patronal y abstenerse de huelgas que no puedan respaldar con fondos ahorrados a tal fin. La andaluza opta por una huelga mesiánica, que es siempre muy breve y mide su triunfo por el grado de intimidación y sabotaje conseguido. Con todo, quienes se lanzan al terrorismo desde principios de los 90 son básicamente catalanes, ayudados por algún colegio italiano y marsellés, con el fin expreso de vengar la represión desproporcionada de Jerez. En junio de 1893 fracasa un primer atentado contra Cánovas, al estallar el artefacto en las manos del individuo que quería volar su vivienda. En 1896, aprovechando que la procesión del Corpus pasa por una calle estrecha de Barcelona, el cortejo es bombardeado desde alguna buhardilla con otra Orsini, con el resultado de muchos heridos graves y doce muertos, cuatro de ellos niños, todos civiles y de condición social humilde, pues por torpeza o falta de visibilidad no cae sobre la cabecera de prelados y autoridades. Tras ser detenidos e interrogados cientos de sospechosos, el anarquista marsellés Ascheri reconoce haber lanzado la bomba, y otros cuatro colegas catalanes confiesan ser coautores, siendo los cinco fusilados meses después. Para vengar concretamente a los mártires de Montjuïd, acuye desde Londres el italiano Angiolillo, que financiado por un independentista cubano, asesina con un revólver a Cánovas del Castillo en 1897. Nuevamente se alzan voces contra la pena de muerte, que tampoco le evitan pasar por el garrote vil, y durante más de un lustro no hay nuevos mártires. La latencia se suspende en 1906, cuando otra Orsini disfrazada de ramo floral cae desde un tercer piso de la calle Mayor de Madrid, precisamente al paso de los recién casados Alfonso XIII y Victoria Eugenia. El bibliotecario catalán Mateo Morral está a punto de lograr la hazaña más notable en la historia del movimiento, dada la extraordinaria aglomeración de personas, pero el proyectil tropieza con el cable del tranvía y ese desvío salva a la pareja real. En cualquier caso, mejora lo conseguido por Franz en el liceo, pues sucumben 30 personas y un centenar resulta mutilado o herido de gravedad. Por lo demás, entre las ignomias de España estaba también que el reclutamiento pudiera evitarse con el pago de 6.000 reales, entendiéndose que las colonias se defenderían hasta el último hombre salvo los señoritos. Combinada con la guerra que estalla en Marruecos dos años más tarde, esta circunstancia pondrá en marcha planes de conquistar Barcelona aprovechando que allí embarca la carne de cañón enviada a Melilla. El 11 de julio de 1909 toda la prensa se hace eco de que la Junta de Damas Ilustres, encargadas de despedir festivamente a uno de los grupos de tropas del Batallón de Cazadores de Reus, ve rechazadas sus medallas y escapularios, entre voces de que vayan los ricos o todos o ninguno, acompañadas por algún tiro al aire de sus mandos. El 18 de ese mismo mes, aprovechando las noticias de graves reveses militares en África, un miting convocado por Pablo Iglesias plantea una huelga general por la paz, que aplaza las diferencias entre comunistas y anarquistas y es apoyada por parte de los republicanos, creando informalmente el primer tripartito. Una semana después, el lunes 26, gente de los barrios periféricos afluye al centro de la ciudad alegando recolectar fondos para el parado por la paz, si bien su antivelicismo incluye cerrar comercios y cafés, interrumpir la circulación, asaltar dos comisarías y tomar algún depósito de armas. Cuando llegue la noche llega también el sabotaje de centrales eléctricas, vías férreas, hilos de telégrafo y teléfono y suspenden las comunicaciones y el suministro de energía, dejando a Barcelona no solo incomunicada y sin luz, sino incapaz de informarse mediante periódicos. El martes, mientras el ejército permanece acuartelado a la espera de refuerzos, la exaltación popular incluye actos insólitos como profanar el cementerio contiguo al convento de las Jerónimas. Esa noche arden 23 edificios en el centro de la ciudad y 8 conventos en la periferia. Mueren 3 eclesiásticos y una monja anciana es obligada a desnudarse en la vía pública para comprobar que no esconde armas bajo los hábitos. El miércoles, coincidiendo con la erección de cientos de barricadas, Barcelona se declara ciudad libre. El jueves la policía ha desertado, aunque no así pequeños grupos de guardias civiles dispuestos a vender cara a su vida, cuya actitud resulta decisiva para que los sublevados se confirmen en montar barricadas, un símbolo tan sagrado como comprometido con la estrategia perdedora. Al grito de «los calabozos católicos dejaron de existir» son incendiados 12 parroquias y otros 52 conventos, así como todos los registros, ganando para el centro el título de ciudad cremada, mientras la violencia se extiende a poblaciones del entorno. No obstante, el éxito dependía de aprovechar el factor sorpresa, combinado con la abrumadora ventaja numérica que otorgaba la inhibición inicial del ejército, pero esto termina con la llegada de varios regimientos regulares, que empiezan a recobrar el terreno desde la zona del puerto y las ramblas. El juicio de responsabilidades termina tres años después, con 175 penas de destierro y cinco de muerte, entre un clamor nacional e internacional sobre la represión durísima y arbitraria desplegada por el gobierno de Maura, suficiente para retirar el apoyo de Alfonso XIII y forzar su dimisión. De los cinco ejecutados, se imputan a cuatro de ellos actos concretos de agresión, y las protestas de injusticia se centran en Francisco Ferrer Guardia, un pedagogo acusado de inspirar, financiar y colaborar con los incendiarios. Su figura reúne anticlericalismo, colectivismo e independentismo, y financiar los primeros pasos del Partido Republicano Radical iba a permitir indirectamente que Pablo Iglesias lograra su primer escaño en el Congreso de los Diputados. De paso instó la transformación del anarquista en sindicalista a través de la CNT, una central nacida al amparo de la indignación suscitada por su fusilamiento, en 1909. Con Alfonso XIII sobrepasado, intentando complacer a todos y en particular a una opinión pública internacional donde el comunismo ganaba rápidamente prestigio como forma contemporánea del humanismo, Barcelona pasa de conocerse como la ciudad de las bombas a la ser la meca del plomo, recorrida por pistoleros que rivalizan con bandas capaces de reventar huelgas y asegurar también su éxito con intimidación y sabotajes. El sentimiento revolucionario cobra nuevo impulso al llegar el llamado trienio bolchevista, que va de 1919 a 1922, cuando el campo andaluz pasa del mileniarismo tradicional a un ateísmo sumamente fervoroso. En medios urbanos, las noticias de Rusia galvaniza también el comunismo y el anarquismo, si bien la información fluye rápidamente y no tardará en conocerse que ácratas y bolcheviques se matan allí los unos a los otros, y que no pocos vacuninistas preferirían aliarse con unidades del ejército blanco durante su confusa y atró guerra civil que acontece en Ucrania y el Mar Blanco. Sea como fuere, la situación es todavía más penosa que décadas atrás, contando con las fuerzas telúricas despertadas en el agro por la segunda generación de apóstoles. La oligarquía tiembla y sucesivos gabinetes ministeriales cabilan sobre la manera de aplacar a legiones de iluminados que no son intelectuales, sino hombres y mujeres hechos a la vida dura, tan invencibles como los primeros cristianos, en su mayoría esclavos, para el pretor de Roma. De ahí que ya en 1904 una ley del primer gobierno de Maura establezca la obligatoriedad del descanso dominical, cuando en otros países era todavía algo solo pactado privadamente, poniendo en marcha el sistema público de pensiones. En 1919, urgida por la huelga general que convocan UGT y CNT, España resulta ser el primer país del mundo donde se consagra legalmente la jornada de 8 horas, meta primaria e incumplida de la segunda internacional, aunque un hito tan memorable en la historia del trabajo por cuenta ajena no contribuye a calmar los ánimos. Pero las masas siguen protestando por una carestía intolerable de la vida, ajenas a la correlación de esos aumentos con una espiral inflacionaria que hincha los precios, mina el ahorro capaz de sostener la inversión y al recortar el beneficio empresarial, estrangula progresivamente la oferta de empleo. Sepa el escucha que cualquier parecido con la actualidad es pura casualidad. Hasta ese momento, cada éxito de la causa libertaria había precipitado alguna involución dictatorial, empezando por herir de muerte a la Primera República con el estallido cantonalista. Ahora, medio siglo después, el entusiasmo desatado por el éxito de la Revolución Rusa provoca como mal menor el golpe pacífico del general Primo de Rivera, que pone fuera de la ley a anarquistas y comunistas. Primo de Rivera suspende la Constitución, pero carece de ambiciones dictatoriales y liquida el sistema del turno junto con sus cacicatos, pasando del directorio militar de 1923 al 1925 al directorio civil, que va de 1925 al 30, por motu propio. Los siete años de aquello que empezó como dictadura y acabó llamándose dicta blanda, modernizaron la industria y tranquilizaron el comercio, generando recursos para un plan de infraestructuras que construyó las primeras grandes presas y la mejor red europea de carreteras del momento. Sin perjuicio de verse, en parte, al directorio, que frenó la corrupción institucional con gabinetes formados por gente insólitamente honrada, la magnitud del cambio debe atribuirse ante toda la neutralidad durante la Gran Guerra, sin duda el hecho más estimulante desde el descubrimiento de América. Pero Primo de Rivera dimite, instado por la ingratitud de unos y otros, y se reinstalan los ancestrales fervores caenitas y a despecho de saludarse como un triunfo del espíritu cívico, la Segunda República nace mutilada por ellos. La mediocridad, el rencor y el fanatismo de clericales y anticlericales la inauguran con presagios que hunden la bolsa, induciendo una fuga masiva de capital. En apenas un lustro la inversión privada colapsa sin que la pública se acerque remotamente a la mantenida por la dicta blanda. El gobierno de Largo Caballero dispara las retribuciones por decreto y el desempleo pasa de medio millón de personas. Bastante antes de que estalle la guerra civil, en el periodo del 31 al 33, la amalgama de huelgas y legislación laboral ha convertido el milagro económico español en recesión generalizada, que reduce el crédito a una fracción del circulante en 1930. Perteneciendo a otro lugar, la ulterior guerra y su posguerra, el anarquismo ibérico se queda con haber logrado evocar una simpatía universal dentro y más allá también de sus fronteras. Pero el objeto del libro no es promediar el carácter, sino un fenómeno recurrente de hostilidad hacia el comercio, que en el caso del anarquismo español nunca llegó a ser su núcleo programático. Y con esto, fiel escucha, llegamos al final del episodio. Hemos repasado los efectos de la doctrina comunista tuvo en el espíritu eslavo, los efectos también del anarquismo en el espíritu español, así como la inseguridad en el gobierno que recorre estos dos pueblos durante el siglo XIX. Y hemos dejado el terreno preparado para el siguiente episodio, que será el último que trate sobre el segundo volumen de escotado. Así que me despido hasta entonces. Mientras tanto, recuerda que la virtud está por encima de todo. Nos escuchamos en la próxima. Un saludo estoico. ¡Gracias!